Hola, este video está diseñado para revisar cómo se elaboran los antecedentes dentro de un protocolo de investigación para un proyecto escolar principalmente. Yo soy la doctora Gabriela Argumedo y espero que este video les sea de ayuda. Y bueno, pues para comenzar, en este video dejo esta imagen de los famosísimos gigantes de terracota que se encuentran en China, en la parte continental, y quisiera que se queden con esta imagen de que, bueno, esto es historia, ¿no? Los gigantes de terracota forman parte de la historia, son casi 8000 piezas que se encuentran en el mausoleo que está ubicado en la China continental y que se pusieron, se construyeron debajo o como parte de la tumba de uno de los emperadores. Entonces, se creía que se iban a dejar estos gigantes o estuvieron ahí para protegerlo. Pero finalmente, pues bueno, es como que las bases de algo, las bases de un imperio, es el poder de su ejército, ¿no? Es un poco el simbolismo que podemos ver con esta parte histórica. ¿Y por qué elegí los gigantes de terracota para hablar de este tema? Bueno, en primer lugar, porque representan que son una base. Entonces, la base de una investigación en salud son sus antecedentes, ¿sí? Y dos, es que de manera paradójica no me gustaría que se confundieran en que los antecedentes de una investigación se refieren justamente a la historia. Bueno, esto es muy importante que les quede claro y espero que a través de este video logre transmitir con mayor claridad este mensaje. Bueno, este video forma parte de una serie que se encuentran en mi canal donde describo por dónde partir al desarrollar una investigación y cómo plasmarla a través de un protocolo, desde cómo definir un tema de interés, la formulación de la hipótesis, marco teórico, y en este caso hablaremos de los antecedentes, que todo esto forma parte de una introducción. Hay otros videos en donde revisamos los métodos y donde revisamos cómo presentarlo en un protocolo de investigación que les invito a revisar en mi canal. Antecedentes. Bueno, principalmente hay que tener claro qué sí son y qué no son los antecedentes. Los antecedentes en una investigación son el reporte que nosotros hacemos de investigaciones previas que se parecen a la que yo estoy realizando. ¿Qué es lo que no es y que comúnmente se confunde? Bueno, es la historia del problema de estudio. Eso no es, no es cuál fue el primer caso, cómo pasó. A veces eso se ocupa, ese tipo de datos se ocupan como para contextualizar pero no son lo más importante de los antecedentes. Bueno, ¿para qué molestarse en hacer los antecedentes de un protocolo de investigación o un proyecto? Bueno, pues primero porque nos permiten ver cómo le hicieron otras personas, qué métodos utilizaron para resolver el problema de investigación que yo tengo. Si lo hicieron a través de entrevistas, si lo hicieron a través de encuestas, si se fueron a observar a las personas, ¿cómo lo hicieron? Dos, tener claridad de que otros ya se plantearon la misma pregunta. Mucha gente tiene esa incertidumbre de que, bueno, pero si alguien más ya lo hizo, ya no lo puedo hacer yo. No, 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 al contrario, eso es parte del proceso de hacer ciencia. Es muy común que otras personas hagan un proyecto y que yo haga algo similar. La diferencia es que lo voy a probar en una población diferente, con características diferentes o en un tiempo diferente. No es lo mismo, por ejemplo, les voy a contar un caso, los niveles de actividad física que hacen en Holanda, por ejemplo, las personas, porque en Holanda hay carriles para las bicicletas y las facilidades y la infraestructura para que ustedes puedan andar en bicicleta y transportarse son muy, muy buenas. Mientras que, lamentablemente, en México, hasta ahorita, con toda esta situación de la pandemia por COVID-19, estamos empezando a tener un mayor auge de ciclovías y, bueno, este fenómeno se está pasando en toda Latinoamérica. En Colombia, por ejemplo, también tienen ya muchas vías como en Medellín. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, los niveles de actividad física que van a realizar los adolescentes en Holanda que los adolescentes en la Ciudad de México. Entonces, puede ser exactamente el mismo estudio, simplemente midiendo cuánta actividad física hacen los adolescentes en Holanda y la misma en México. La diferencia es que el contexto en México es diferente, las personas son diferentes, la forma en la que han crecido es diferente. Entonces, es muy valioso cuando ustedes encuentran una investigación que se parece muchísimo, muchísimo a lo que ustedes tienen en mente, porque les da mucha claridad sobre el problema que hay en otros lugares. De hecho, hay investigaciones que se dedican solamente a eso, a revisar las diferencias de casi casi el mismo estudio en diferentes lugares, contextos, etcétera. Eso se conoce como un meta-análisis. Y si ustedes encuentran una investigación que diga meta-análisis sobre lo que sea que ustedes estén buscando, eso significa que alguien ya les ahorró mucho trabajo y ya se puso a investigar esas diferencias, que sería bueno que las consultaran. Tres, cuando ustedes hacen los antecedentes, tienen también una orientación de qué tan grande es el problema o qué tan pequeño es el problema, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del tiempo frente pantalla, si yo les digo, bueno, el 80% de los niños y jóvenes en México dedican más de dos horas de tiempo frente pantalla en sus días, al día, a lo mejor eso no tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, pues suena que es mucho, suena que es poco. ¿Quién sabe? ¿Qué significa más de dos horas frente pantalla al día? Cuando ustedes comparan con otras investigaciones, ya verán que a lo mejor en otras investigaciones dedican menos de dos horas al día. O que no es el 80%, sino que el 20% de los adolescentes y niños en un país ven más de dos horas de tiempo frente pantalla. Entonces, cuando ustedes hacen los antecedentes, se dan cuenta de qué tan grande es el problema. En resumen, y para darles el dato, el 80% es prácticamente todo, casi el 100%, estamos muy cerca del 100% de que los niños y jóvenes en México rebasan el tiempo establecido para ver pantalla. Lo máximo, ideal, serían dos horas al día. Y si las cifras dicen que es casi el 80%, esto significa que la situación es grave. Esto es lo que me ayuda a resolver los antecedentes. Es decir, esto es grave, no es tan grave. Es algo que demanda atención. Cuando ustedes hacen una buena investigación de este tipo de información, les sirve además para tener la justificación de su problema. Porque ya pueden decir, bueno, como al 80% rebasan las recomendaciones de tiempo frente pantalla, esta investigación es muy pertinente. También nos sirve para describir la población afectada. Ahí podemos ver las tendencias de que tantas personas están afectadas por la situación que nos interesa. Nos permite ver cuáles son los resultados previos y nos da mucha orientación en nuestra hipótesis. ¿Cuál podría ser potencialmente la respuesta a nuestro problema de investigación? Esto ya lo vimos también en otros videos de cómo formular una hipótesis que les pido realizar. Bueno, pero ¿qué busco y cómo? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para hacer mi búsqueda? Aquí tengo algunos tips que espero les puedan servir. Tip número uno, hay que regresar a su pregunta de investigación. Abran de nuevo su pregunta de investigación y van a plantearse nuevas preguntas. En este caso, en videos anteriores he estado usando este ejemplo. Y basándome en esta pregunta de por qué los estudiantes de CCH Escapotzalco de quinto semestre que cursan ciencias de la salud prefieren dormir menos de nueve horas en las noches por ver series de ciencia ficción en Netflix. Esa es mi pregunta de investigación súper delimitada. ¿Y cuáles serían las preguntas que yo me tendría que hacer sobre esta pregunta para empezar mi búsqueda? Bueno, primero, tengo que buscar investigaciones previas parecidas a la mía. Entonces, buscar ya no hablar de estudiantes. A lo mejor buscar investigaciones que tengan que ver con este tema en adolescentes de otros países o en otros estados del país. A lo mejor no exclusivamente de la UNAM. Buscar adolescentes que estudien bachillerato en cualquier sistema educativo de bachillerato. A lo mejor no voy a encontrar una investigación específica de sueño, pero a lo mejor una que sí hable de patrones de estilos de vida o de sueño en específico. Y bueno, a lo mejor tampoco encuentro uno específicamente de cuánto tiempo ven los jóvenes en Netflix, pero sí a lo mejor que ven televisión o que usan iPads o tabletas, perdón, o que están tiempo frente al celular. Esto me va a dar pistas. Entonces, usar estas palabras clave como adolescentes, tiempo frente a pantalla, tiempo de sueño, estudiantes, efectos para la salud, causas, este tipo de palabras clave las puedo usar en mi buscador y ahí empezar a leer. Es muy importante que use buscadores de calidad. Hay muchísimos, muchísimos. Realmente puedo dedicar solo un video en hablar de buscadores, pero bueno, aquí les dejo como que los clave, los más importantes y ahí ustedes pueden empezar a buscar más. Los clave y que son de calidad. Estos buscadores, tenemos de dos. Uno, la mayoría están en inglés, que ese es un detalle cuando somos, no, 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 el inglés no es nuestra primera lengua. Este, una sugerencia que yo les haría es que lo tomen en serio en inglés porque les puede ahorrar muchos dolores de cabeza, ¿no? Como en este caso, les facilita mucho la vida si ya lo manejan un poquito más. Entonces, bueno, tenemos aquí algunos buscadores que están en inglés, sin embargo, pueden encontrar artículos en español. Entonces, este es uno como que clásico, básico, que todos los que hagan algún, en algún punto, algún tipo de proyecto que tenga que ver con salud, a lo mejor encuentran, que se llama pewmed.gov. Ahí les, les sugiero que entren y nada más teclen las palabras clave que sacamos de la diapositiva previa. Este es uno, es, 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 es muy, muy bueno porque engloba información de todo el mundo, este, en varios idiomas, principalmente es en inglés, pero tiene varios idiomas y es de muy buena calidad. Y pewmed es más como para investigación sobre salud. Pero si quieren saber algo sobre salud y que tenga que ver con educación, por ejemplo, si quisieran saber cuáles son los efectos en el, en el aprovechamiento académico por exceder el tiempo frente a pantalla en sus vidas, yo les recomiendo Eric, que, que es también un buscador, eh, eh, que para, para tener todo tipo de, de recursos sobre, sobre educación. Eh, ahí igual teclean y este es más específico en temas de educación. Bueno, estos son en inglés. Ahora, los que son en, 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 en español, por ejemplo, tenemos, eh, redalic.org. Estas prácticamente son en español. La calidad no es tan, tan buena porque sí hay artículos que no, que dejan mucho que desear y ahorita les voy a explicar por qué. Pero bueno, finalmente están en español. Es, es una buena fuente. Este, les dan investigaciones científicas. Y, y espero que puedan empezar a usar redalic.org. Ahí ponen igual sus palabras clave y empiezan a buscar. La otra se llama Cielo. También, eh, publican muchos textos en español. Espero que les sirva. Búsquenla. Y, si quieren saber más particularmente sobre situación de salud en México, pues, la, la referencia clave es la revista Salud Pública de México. Y, y bueno, esta es la que, la que les podría recomendar más, como una de las mejores. Ahora, las revistas tienen, eh, una limitación. Que no todas son, eh, de acceso gratuito. Es decir, en algunos casos, por ejemplo, si ustedes vean esta de Eric. Aquí está la opción que dice texto completo. Ajá. Y acá nada más dice peer review only. ¿Qué significa esto? Significa que las que dicen full text available, que estas son gratis. Si ustedes le dan clic aquí y le dan buscar, lo que, el tema que quieran buscar, les va a aparecer el PDF completo. Sin embargo, no todas las revistas tienen su PDF completo. Eh, ¿de qué, de qué, de qué depende esto? Bueno, de, el tipo de revista, del tipo de publicación, eh, idealmente, los artículos que son de acceso gratuito, eh, nos dan más información y tienen mayor alcance. Pero eso significa que los investigadores que lo hicieron tuvieron que pagar por poder hacer que su texto fuera completamente libre y disponible para todo el mundo. Cuando ustedes encuentran un texto que no está gratuito, significa que los investigadores no pagaron, a lo mejor no tenían el financiamiento para poder pagar este monto que se les solicita. Y solamente las personas que están afiliadas a la revista, es decir, que pagan una membresía para tener esa revista, pueden tener acceso completo al artículo. Entonces, es muy probable que en algunos sí encuentren el PDF completo, donde puedan sacar toda la información que necesitan, y en otros no. Eso es normal. Si no lo encuentran directamente en PioMed o en Eric o en alguno de los otros que les estoy mencionando, búsquenlo, copien el título y búsquenlo en Google, porque a lo mejor en algún otro espacio lo encontrarán de manera gratuita. ¿Ok? Bueno, ¿cómo mediar la calidad? Yo les decía, bueno, PioMed es como que lo más alto en calidad, a lo mejor para un buscador, mientras que Redalec y Cielo tienen sus limitaciones. ¿A qué se debe esto de limitaciones? Al tipo de artículos que encuentran aquí. Y para eso ustedes encuentran esta parte de aquí, que son como el ranking de la calidad de un artículo. Es decir, incluso entre los mismos artículos hay clasificaciones de calidad. ¿Por qué? Porque pues esto es una materia muy seria, no podemos creerle a cualquier fuente de consulta. Entonces, si está como un artículo científico, aún así tiene que pasar por un escrutinio de calidad. Entonces, tenemos estas clasificaciones del 1 al 4 y la peor Q es la 4. Si ustedes encuentran una revista o un artículo que encuentren con un Q4, significa que es de una calidad baja. Si encuentran con un Q3 o Q2, es que es un poquito mejor y las mejores son las que están en el Q1. Entonces, ustedes se pueden ir, esto ya es como que clavarse mucho en el tema, pero si quisieran tener una idea de qué tan buena calidad tiene el artículo que ustedes encontraron, busquen el título de la revista, que en inglés se dice Journal. Aquí lo ponen y ustedes van a ver en qué Q se encuentra para ver qué tanto pueden confiar en él. O la otra opción es que en lugar de irse a buscar los temas en los buscadores que les mandé, se metan a los rankings de los journals, donde están aquí hasta arriba están los mejores, las mejores revistas científicas y hasta abajo están las que dejan mucho que desear. O por país, ¿no? Entonces, si ustedes están interesados en ver algo en México, por ejemplo, métanse aquí, busquen México y ahí verán cuáles son las mejores revistas en México. Entonces, si ustedes hacen eso, se meten a Simago Journal and Country Rank, por ejemplo, que es esta parte donde yo me metí, le ponen cuáles, ustedes aquí seleccionan el área, la categoría, la región del mundo, el tipo, incluso el año. Entonces, Simago les da los journals, los organiza, bueno, aquí nada más dejé los dos primeros, pero son muchísimos, aquí están, pueden ser 30,891 journals que hay solo en esta lista, donde están los mejores y los menos mejores, digamos. ¿Qué es lo peor? Bueno, wikis, wikis, no, 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 es inaceptable que un proyecto lo hagan con información de wikis como rincondelvago.com y Yahoo Respuestas. Entonces, bueno, aquí están, pero son en total 30,891 journals sobre muchas áreas. Ustedes aquí seleccionan qué área y aquí pueden ver, por ejemplo, este es el ranking de Simago y está en el 88, esto significa que es, esto es el cielo, es muy, muy alto, es un Q1, que esto significa que es muy bueno. Entonces, ¿cuál es el top journal del mundo? Es el Cancer Journal of Clinicians. Y bueno, obvio, tiene que ser de los mejores porque me imagino que aquí publican todo lo que tenga que ver con comprensión y tratamiento del cáncer, ¿no? Y estos que tienen aquí el candadito abierto significa que son de open access. Open access significa que todos los artículos que se encuentran dentro de este journal los pueden descargar completos y gratuitos. Bueno, y igual aquí les dice de qué país, de qué país son. Entonces, esta es una buena herramienta. Si se quieren clavar mucho o si no encuentran journals que dicen, ¿y esto dónde lo saco? Pues métanse aquí a la área y ahí les da toda la lista de artículos donde pueden sacar información. Bueno, una vez que vimos esta calidad, vamos a ver el tip 3. Ya que seleccionamos lo que queremos buscar para nuestros antecedentes, seleccionamos la fuente, que en este caso es el journal que vamos a ocupar o la revista, nos vamos a poner a leer. Ese es el trabajo. Leer, subrayar si es posible y escribir como las notas más importantes sobre cada artículo que encontremos, sobre cuáles son los resultados que encontraron otros investigadores en el tema. Y bueno, esta es una técnica de entre muchas que ustedes pueden encontrar sobre escritura académica, cómo realmente acercarnos a la información. Y bueno, en la Universidad del Sur de California, ahí les dejo la liga, ahí pueden encontrar muchos tips como estos. Bueno, tip número 4. Ya que leímos, lo ideal es organizar la información. Yo les dejé esta tablita como una guía, porque si ustedes tienen toda la información analizada y organizada de esta manera, cuando lo escriban, se les va a hacer pan comido. Es muy, muy sencillo. Entonces, ¿qué les sugiero buscar? Bueno, ya que tengan un artículo que se parezca mucho al que ustedes quieren hacer, van a escribir el título, van a escribir cuál era la población. En Irlanda, por ejemplo, hombres y mujeres. Estos datos son inventados, nada más es con fines de un ejemplo, ¿no? Y bueno, de 14 a 18. Bueno, a lo mejor en CCH, que es mi investigación que yo quería hacer, no hay de 18, pero bueno, son adolescentes, ¿no? Y hombres y mujeres. Hay que poner la pregunta de investigación que ellos se plantearon para ver si se parece más a la mía o no. ¿Qué método usaron? Bueno, aquí, por ejemplo, usaron una perspectiva mixta y usaron una encuesta en línea. Esa fue la manera con la que resolvieron el problema de investigación. Y esto de método igual está en otro video que ustedes pueden consultar en mi canal. Bueno, los resultados. ¿Qué fueron los resultados más importantes que me interesan a mí? No tengo que reescribir todos los resultados porque no tiene sentido. Solamente los resultados que más me interesan a mí porque se parecen a lo que yo más o menos ando buscando. Entonces, mi investigación era de por qué prefieren dedicar más horas a streaming en lugar de dormir. Y bueno, aquí ya encontré, por ejemplo, que la pandemia fue un factor que influyó en que el sueño aumentara, pero al mismo tiempo aumentó su nivel de estrés, ¿no? ¿Para qué parte de todo este estudio me sirve? Ah, porque me dejó entender que el sueño aumentó durante la pandemia. Y finalmente la referencia completa. Igual hay otro video de cómo hacer estas referencias en mi canal. Bueno, este es el caso de la televisión, ¿no? Este, cómo, cómo la televisión, los efectos de la salud, en la salud para, por el tiempo de televisión en los adolescentes. Igual fue, este solo fue en mujeres. Entonces, hay que aclarar esta información. Toda esta parte la omiti porque finalmente son datos inventados. Y bueno, ¿qué sirvió de aquí en mi estudio? Bueno, encontramos que el tiempo frente a pantalla disminuye en un 20% el tiempo de sueño en adolescentes. Por ejemplo, este es el dato más importante. Es decir, que aquellas personas que dedican más tiempo frente a pantalla en su día son las que duermen menos. En este caso, en las mujeres adolescentes, ¿sí? Así más o menos van haciendo esta tablita donde van describiendo los resultados. Esta tablita no son los antecedentes per se. Solamente es una estrategia para organizar su información. Ya cuando lo quieren hacer, ahora sí, los antecedentes, bueno, los... ...donde hablo sobre cómo redactar estas partes, ¿sí? Entonces, ya ponen su concepto, ponen su cita, ponen este tipo de enlaces o conectores de la información, como el de acuerdo, sin embargo... Ah, bueno, ojo, no es en base a... Es con base. He escuchado por ahí muchas veces que dicen en base. La forma correcta es con base, por si se les llega a antojar escribir ese... ...o usar ese auxiliar de lenguaje. Y, bueno, empiezan a escribir los párrafos. ¿Y cómo los van a organizar? Bueno, organizarlos principalmente en un orden lógico, de lo general a lo más específico o local. ¿Sí? Siempre vamos a empezar con los datos más, más grandes, más generales. Pueden poner datos y cifras incluso a nivel mundial, después a nivel regional, después a nivel de su país y, finalmente, de la zona o de la población que les interesa, ¿no? Entonces, en esta página hay más tips sobre cómo escribirlo, cómo redactarlo, si es que lo quisieran consultar. Y, bueno, en resumen, un marco teórico y un antecedente de calidad, bueno, es el que es principalmente breve, conciso, que va al grano, que se ve organizado, que incluya citas y referencias, que refleje la comprensión del tema, que refleje que han leído y que demuestre análisis. Sin embargo, hay otras personas que priorizan la cantidad. En este caso, y para al menos en mis cursos, prefiero menos, pero con mucho más sustancioso. Entonces, porque muchas veces la cantidad aparenta, sí, puede aparentar mucho trabajo, pero a veces puede ser una tentación para caer en el plagio, que ya describí en otro video. Puede ser que aburre, que no les interesa, y que, bueno, fomenta que nadie le llame la atención leerlo. Bueno, espero que este video les sea de ayuda y, bueno, muchas gracias por su atención. Soy la doctora Gabriela Argumedo y nos vemos en el siguiente video.